De la Orolla, fuerza, me encanta, de aquí, y yo, 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 ya. Para Provinciales Aural, Roberto Medina, Nancy Guarica. Te quise, te amé, yo, no lo niego, y así te burlaste de mi amor. Ahora no encuentras quien te quiera, solo sufrirás. Te quise, te amé, yo, no lo niego, y así te burlaste de mi amor. Ahora no encuentras quien te quiera, solo sufrirás. No fuiste sincera, maldejárame, ni bien, ocultaste tu traición. El llanto y dolor serán tu pena, solo llorarás. No fuiste sincera, maldejárame, ni bien, ocultaste tu traición. El llanto y dolor serán tu pena, solo llorarás. Ahora solo le pido al cielo, que nunca vuelvas por favor. Adiós. Adiós, solo adiós, no hay más palabras, solo adiós. Adiós, solo adiós, no hay más palabras, solo adiós. Y ahora sí, ¡vamos! ¡A Tico María! ¡Para Tito Fernández! Un cariño para Lucho y Ulises Quintana ¡Venga Arequipa!